...o si es suficiente con nuestra... de un medio de comunicación, por favor, es una conferencia de prensa. Muy bien. Bueno, yo les voy a preguntar igual. Tuve la oportunidad como investigadora de hablar con ustedes afuera de la red. Preséntese, preséntese, preséntese antes, por favor. Y usted, Francesca Emanuele, y soy investigadora de América Latina. Ah, de acuerdo. La única información que ustedes me han dado... No, está bien, está bien, está bien, está bien, vamos a ver la palabra, pero por favor, presento. ...que ustedes están presentando aquí, es que ustedes son anticomunistas. Perdón. Esa es la única información que nos han dado. Señorita, señorita. ¿Por qué creen que no hay medios? ¿Por qué creen que no hay prensa? Queremos escuchar. Ustedes están aquí como golpistas. Y yo, como investigadora y politóloga, les he traído su etiqueta, porque todos ustedes son golpistas. Por eso es que la prensa no está aquí. Porque ustedes son vistos internacionalmente como golpistas. Y me parece estupendo. Asúmanse, asúmanse como golpistas. Muchísimas gracias por aquí. Yo tengo su foto frente a la OEA, protestando por el señor Castillo. No, protestando por el señor Castillo. La mismo aquí. Entonces usted no es imparsal. Gracias. Muchas gracias, señorita de Perú Libre, por haber venido. Golpistas, yo no soy de Perú Libre, no soy de Perú Libre, no soy de una investigadora, una golpista. Se la voy a poner en la fe. La etiqueta de ustedes, asúmanse, es golpista. Y ahí les he traído su foto. Muchas gracias, siempre el señor dominioso tiene aliados internacionales. Gracias. ¿Una de fotos? Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza, tan ridículo. ¿Qué vergüenza, tan ridículo? No insultes. Por favor. No insultes. No insultes. Yo no he insultado. He dicho golpistas, por favor. Lo que yo le pido es el respeto, es una conferencia de prensa. Lo que no queremos es un golpista. Estamos en un país.